Cantar por cantar Pas, 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 pas Cantar por cantar Bueno, finalizando el año ya tenemos preparada la primera mini gira a la costa en febrero del 2012, antes de que salga del mundo, vamos a la costa a ver que onda Así que, bueno, creo que no me olvido nada más, no sé, no, chao Si, dale, te hacía de, no sé Nosotros somos Innoto, decimos somos Innoto, ¿estamos al mismo tiempo? Si, nada, si, hola, nosotros somos Innoto y podés escuchar a los dos Hola, nosotros somos Innoto y escuchar a los dos ¿Qué es eso, por favor? Si, dale Son dos frases, uno y otro Y si oiga hola, 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 hola No, 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 el acentivo Bueno, eso puede ser, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? Uno habla y diga, hola somos Innoto y escuchamos en el camino Y editamos todo Radio Si, no, bolude, así No, lo cantamos Radio, Radio, Radio Que difícil es seguir Cuando algunos miran acá Y el resto allá Ayúdenme Vamos a buscar una puerta al más allá Donde todo se construya con amar Somos un montón de personas en el mar Que se mueren por salir a respirar Por eso, vámonos Vámonos A donde todo Vamos a buscar una puerta al más allá Donde todo se construya con amar Donde todo se construya con amar Somos un montón de personas en el mar Que se mueren por salir a respirar Por eso, vámonos 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 Gracias.